Música Hemos visualizado nosotros que por intermedio del deporte también se puede dar el proceso formativo no solamente en nuestros estudiantes sino también en todos los miembros de la sociedad de San Gil es por eso que hoy hemos visto estudiantes de los diferentes colegios del municipio hemos visto personas de la tercera edad hemos visto competidores de tipo élite es decir que ya desde hace bastante tiempo vienen haciendo competencia de atletismo y hemos visto también familias que han venido a trotar, a caminar en últimas a acompañar y a integrarse dentro de este proceso deportivo eso nutre y da mucha alegría a los miembros de Unisangil nosotros pensamos también que la universidad debe estar promoviendo esta serie de eventos lo cultural, lo deportivo y todo eso contribuye al crecimiento personal no es la primera vez que Unisangil organiza una carrera atlética en años anteriores hemos hecho la carrera atlética de la mujer esta carrera migró porque muchos hombres decían que era necesario hacer una carrera que integrara los géneros entonces hemos hecho una carrera donde han participado los hombres, las mujeres y nosotros pensamos a futuro seguir con esta clase de eventos cada vez más masivo nos enorgullece una inscripción de 250 personas aproximadamente pero una participación de más de 350 personas que a lo último se integraron a la competencia y disfrutaron de esta tarde tan hermosa que hemos tenido y estamos muy contentos también porque por intermedio de esta carrera hemos hecho homenaje a una persona que en San Gil durante toda su vida la ha dedicado al deporte el profesor Calvo es para nosotros alguien significativo dentro del proceso formativo de muchas generaciones de sanjileños muchos de ellos se dedicaron también al deporte pero muchos de ellos lo recuerdan con mucho cariño por todo lo que él significó en su vida Unisangil quiso hacerle un homenaje y por eso la carrera en su honor estuvimos participando en el segundo año que participo en la carrera que organiza Unisangil y pues este año con más cariño para el profe Luis Emilio con mi hija, mi sobrina y mi mascota, mi perro Nico él aguanta todo el recorrido ahí entramos que hay que alzarlo pero aguanta todo el recorrido este año estuvo un poco más largo pero muy chévere, muy rico y la hora estuvo muy buena no había sol y participa uno mejor ojalá que todas las entidades de San Gil hicieran lo que hace Unisangil felicitaciones para Unisangil y que nos incentivemos más a esta invitación a la ciudadanía que participemos porque esto nos brinda esparcimiento y salud para todos y unión familiar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!